Nunca me imaginé al conocerte el riesgo que iba a correr Porque fue todo tan fulminante que me costó ser infiel El sabor de un amor clandestino muy caro puede costar Hoy ya no quiero estar más contigo y tú no quieres cortar Atracción fatal, atracción fatal Delirio y locura y andar persiguiéndome en cualquier lugar Atracción fatal, atracción fatal Estás embrujando y me buscas igual que un salvaje animal Sabías que tengo pareja formal Juramos amarlo de un modo fugaz Ahora no acepta la separación Te acosas mi vida pidiéndome más Atracción fatal, atracción fatal Perturba mi casa cuando la visitas fingiendo amistad Atracción fatal, atracción fatal Perturba mi casa cuando la visitas fingiendo amistad Nunca me imaginé al conocerte el riesgo que iba a correr Porque fue todo tan fulminante que me costó ser infiel El sabor de un amor clandestino muy caro puede costar Hoy ya no quiero estar más contigo y tú no quieres cortar Atracción fatal, atracción fatal Delirio y locura y andar persiguiéndome en cualquier lugar Atracción fatal, atracción fatal Estás embrujada y me buscas igual que un salvaje animal Sabías que tengo pareja formal Juramos amarlo de un modo fugaz Ahora no aceptas la separación Te acosas mi vida pidiéndome más Atracción fatal, atracción fatal Perturba mi casa cuando la visitas fingiendo amistad Atracción fatal, atracción fatal Perturba mi casa cuando la visitas fingiendo amistad Música 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 Gracias.